capítulo 4 fieles portantorchas aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal la luz de la verdad no pudo apagarse por completo en todas las edades hubo testigos de dios hombres que conservaron su fe en cristo como único mediador entre dios y los hombres que reconocían la biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a estos hombres se les acusaba de herejes impugnaban sus motivos difamaban su carácter y prohibían adulteraban o mutilaban sus escritos sin embargo permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras la historia del pueblo de dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de roma está escrita en el cielo aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad pocas son las huellas que de su existencia puedan encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores la política de roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos trató de destruir todo lo que era herético bien se tratase de personas o de escritos las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre al poderoso o al humilde igualmente roma se esforzó por destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia tan pronto como el papado obtuvo el poder extendió los brazos para aplastar a todo el que rehusara reconocer su autoridad y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio en gran bretaña el cristianismo primitivo había echado raíces desde muy temprano el evangelio recibido por los habitantes de este país en los primeros siglos no se había corrompido en la apostasía de roma la persecución de los emperadores paganos que se extendió aún hasta aquellas lejanas costas fue el único don que las primeras iglesias de gran bretaña recibieron de roma muchos de los cristianos que huían de la persecución en inglaterra hallaron refugio en escocia de allí la verdad fue llevada a irlanda y en todos estos países fue recibida con gozo luego que los sajones invadieron a gran bretaña el paganismo llegó a predominar los conquistadores desdeñaron ser instruidos por sus esclavos y los cristianos tuvieron que refugiarse en los páramos no obstante la luz escondida por algún tiempo siguió ardiendo un siglo más tarde brilló en escocia con tal intensidad que se extendió a muy lejanas tierras de irlanda salieron el piadoso columba y sus colaboradores los que reuniendo a los creyentes esparcidos en la solitaria isla de iona establecieron allí el centro de sus trabajos misioneros entre estos evangelistas había uno que observaba el sábado bíblico y así se introdujo esta verdad entre la gente se fundó en iona una escuela de la que fueron enviados misioneros no sólo a escocia e inglaterra sino a alemania suiza y aún a italia sin embargo roma había puesto los ojos en gran bretaña y resuelto a someterla a su supremacía en el siglo sexto sus misioneros emprendieron la conversión de los sajones paganos recibieron favorable acogida por parte de los altivos bárbaros a quienes indujeron por miles a profesar la fe romana a medida que progresaba la obra los jefes papales y sus secuaces tuvieron encuentros con los cristianos primitivos se vio entonces un contraste muy notable eran estos cristianos primitivos sencillos y humildes cuyo carácter doctrina y costumbres se ajustaban a las escrituras mientras que los discípulos de roma ponían de manifiesto la superstición la arrogancia y la pompa del papado el emisario de roma exigió que estas iglesias cristianas reconociesen la supremacía del soberano pontífice los habitantes de gran bretaña respondieron humildemente que ellos deseaban amar a todo el mundo pero que el papa no tenía derecho de supremacía en la iglesia y que ellos no podían rendirle más que la sumisión que era debida a cualquier discípulo de cristo se hicieron varios intentos para conseguir que se sometiesen a roma pero estos humildes cristianos espantados del orgullo que ostentaban los emisarios papales respondieron con firmeza que ellos no reconocían a otro señor que a cristo entonces se reveló el verdadero espíritu del papado el enviado católico romano les dijo mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio puesto que olvidaste la ley de tu dios también yo me olvidaré de tus hijos no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de dios en la tierra el perjurio y la mentira el asesinato el robo y el adulterio prevalecen y se comete homicidio tras homicidio no fueron vanas estas amenazas la guerra la intriga y el engaño se emplearon contra estos testigos que sostenían una fe bíblica hasta que las iglesias de la antigua inglaterra fueron destruidas u obligadas a someterse a la autoridad del papa en los países que estaban fuera de la jurisdicción de roma existieron por muchos siglos grupos de cristianos que permanecieron casi enteramente libres de la corrupción papal rodeados por el paganismo con el transcurso de los años fueron afectados por sus errores no obstante siguieron considerando la biblia como la única regla de fe y adhiriéndose a muchas de sus verdades estos cristianos creían en el carácter perpetuo de la ley de dios y observaban el sábado del cuarto mandamiento hubo en el áfrica central y entre los armenios de asia iglesias que mantuvieron esta fe y esta observancia pero entre los que resistieron las instrucciones del poder papal los valdenses fueron los que más sobresalieron en el mismo país en donde el papado había fijado su sede fue donde encontraron mayor oposición su falsedad y corrupción las iglesias del piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos pero al fin llegó al tiempo en que roma insistió en que se sometieran tras larga serie de luchas inútiles los jefes de estas iglesias reconocieron aunque de mala gana la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje sin embargo hubo algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados determinaron mantenerse leales a dios y conservar la pureza y sencillez de su fe se efectuó una separación los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron algunos abandonando sus tierras de los alpes alzaron el pendón de la verdad en países extraños otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas y allí conservaron su libertad para adorar a dios la fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaban notablemente con las falsas doctrinas de roma su creencia religiosa se basaba en la palabra escrita de dios el verdadero sistema del cristianismo pero estos humildes campesinos en sus oscuros retiros alejados del mundo y sometidos a trabajar diariamente entre sus rebaños y viñedos no habían llegado por sí mismos al conocimiento de la verdad que se unía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata la suya no era una fe nueva su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica la fe que ha sido una vez dada a los santos judas capítulo 3 la iglesia del desierto y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital era la verdadera iglesia de cristo la despositaria de los tesoros de la verdad que dios había confiado a su pueblo para que los diera al mundo entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y roma se contaba el odio de ésta hacia el sábado bíblico como se había predicho en la profecía el poder papal echó por tierra la verdad la ley de dios fue pisoteada mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo entre los errores y la superstición que prevalecían muchos de los verdaderos hijos de dios se encontraban tan confundidos que a la vez que observaban el sábado se abstenían de trabajar el domingo pero esto no satisfacía a los jefes papales no sólo exigían que se santificara el domingo sino que se profanara el sábado y acusaban en los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo sólo huyendo del poder de roma era posible obedecer en paz a la ley de dios los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de europa que poseyeron una traducción de las santas escrituras cientos de años antes de la reforma tenían ya la biblia manuscrita en su propio idioma tenían la verdad sin adulteración y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución declaraban que la iglesia de roma era la babilonia apóstata del apocalipsis y con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores aunque bajo la presión de una larga persecución algunos sacrificaron su fe e hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos otros se aferraron a la verdad durante siglos de oscuridad de apostasía hubo valdenses que negaron la supremacía de roma que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo conservaron su fe en medio de las más violentas y tempetuosa oposición aunque degollados por la espada de saboya y quemados en la hoguera romanista defendieron con firmeza la palabra de dios y su honor tras los elevados baluartes de sus montañas refugio de los perseguidos y oprimidos en todas las edades hallaron los valdenses seguro escondite allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la edad media allí los testigos de la verdad conservaron por mil años la antigua fe dios había provisto para su pueblo un santuario de terrible grandeza como convenía a las grandes verdades que les había confiado para aquellos fieles desterrados las montañas eran un emblema de la justicia inmutable de jehová señalaban a sus hijos aquellas altas cumbres que a manera de tores se erguían en inalterable majestad y les hablaban de aquel en quien no hay mudanza ni sombra de variación santiagos 1 17 cuya palabra es tan firme como los montes eternos dios había afirmado las montañas y las había ceñido de fortaleza ningún brazo podía removerlas de su lugar sino sólo el del poder infinito asimismo había establecido su ley fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra el brazo del hombre podía alcanzar a sus semejantes y quitarles la vida pero antes podría desarraigar las montañas de sus cimientos y arrojarlas al mar para modificar un precepto de la ley de jehová o borrar una de las promesas hechas a los que cumplen su voluntad en su fidelidad a la ley los siervos de dios tenían que ser tan firmes como las inmutables montañas los montes que circundaban sus hondos valles eran un testimonio constante del poder creador de dios y constituían una garantía de la protección que él les deparaba aquellos peregrinos aprendieron a cobrar cariño a estos símbolos mudos de la presencia de jehová no se quejaban por las dificultades de su vida y nunca se sentían solos en medio de la soledad de los montes daban gracias a dios por haberles dado un refugio donde librarse de la crueldad y la ira de los hombres se regocijaban de poder adorarlo libremente muchas veces cuando sus enemigos los perseguían las montañas les sirvieron de fortaleza en más de un encumbrado risco cantaron las alabanzas de dios y los ejércitos de roma no podían acallar sus cantos de acción de gracias pura sencilla y ferviente fue la piedad de estos discípulos de cristo apreciaban los principios de la verdad más que las casas las tierras los amigos y parientes más que la vida misma trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes desde su más tierna edad estos recibían instrucción en las sagradas escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de dios los ejemplares de la biblia eran escasos por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras muchos podían recitar grandes porciones del antiguo testamento y del nuevo los pensamientos referentes a dios se asociaban con las escenas sublimes de la naturaleza y con las humildes bendiciones de la vida cotidiana los niños aprendían a ser agradecidos a dios como el dispensador de todos los favores y de todos los consuelos como padres tiernos y afectuosos amaban a sus hijos con demasiada inteligencia para acostumbrarlo a la complacencia de los apetitos les esperaba una vida de pruebas y privaciones y tal vez el martirio desde niños se les acostumbraba a sufrir penurias a ser sumisos y sin embargo capaces de pensar y obrar por sí mismos desde temprano se les enseñaba a llevar responsabilidades a hablar con prudencia y a apreciar el valor del silencio una palabra indiscreta que llegara a oídos del enemigo podía no sólo hacer peligrar la vida del que la profería sino la de centenares de sus hermanos porque así como los lobos acometen su presa los enemigos de la verdad perseguían a los que se atrevían a abogar por la libertad de la fe religiosa los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad y trabajaban con incansable paciencia para conseguir el pan aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable entre las montañas y hacían producir a los valles y a las faldas de los cerros menos fértiles la economía y la abnegación más rigurosa formaban parte de la educación que recibían los niños como único legado se les enseñaba que dios había determinado que la vida fuese una disciplina y que sus necesidades sólo podían ser satisfechas mediante el trabajo personal la previsión el cuidado y la fe este procedimiento era laborioso y fatigoso pero saludable es precisamente lo que necesita el hombre en su condición caída la escuela que dios le proveyó para su educación y desarrollo mientras que se acostumbraba a los jóvenes al trabajo y a las privaciones no se descuidaba la cultura de su inteligencia se les enseñaba que todas sus facultades pertenecían a dios y que todas debían ser aprovechadas y desarrolladas para servirle en su pureza y sencillez las iglesias valdenses se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos rechazaban la supremacía de papas y prelados y consideraban la biblia como única autoridad suprema e infalible en contraste con el modo de ser de los orgullosos sacerdotes de roma sus pastores seguían el ejemplo de su maestro que no vino para ser servido sino para servir mateo 20 28 apacentaban el rebaño del señor conduciéndolo por verdes pastos y a las fuentes de agua de vida de su santa palabra alejado de los momentos de la pompa y de la vanidad de los hombres el pueblo se reunía no en soberbios templos ni en suntuosas catedrales sino a la sombra de los montes en los valles de los alpes o en tiempo de peligro en sitios peñascosos semejante a fortalezas para escuchar las palabras de verdad de labios de los siervos de cristo los pastores no sólo predicaban el evangelio sino que visitaban a los enfermos enseñaban la doctrina a los niños amonestaban a los que anhelaban a los que andaban extraviados y trabajaban para resolver las disputas y promover la armonía y el amor fraternal en tiempo de paz eran sostenidos por las ofrendas voluntarias del pueblo pero a imitación de pablo que hacía tiendas todos aprendían algún oficio o profesión con que sostenerse en caso necesario los pastores impartían instrucción a los jóvenes a la vez que se atendían a todos los ramos de la instrucción la biblia era para ellos el estudio principal aprendían de memoria los evangelios de mateo y de juan y muchas de las epístolas se ocupaban también en copiar las sagradas escrituras algunos manuscritos contenían la biblia entera y otros solamente breves trozos escogidos a los cuales agregaban algunas sencillas explicaciones del texto los que eran capaces de exponer las escrituras así se sacaban a la luz los tesoros de la verdad que por tanto tiempo habían ocultado los que querían elevarse a sí mismos sobre dios trabajando con paciencia y tenacidad en profundas y oscuras cavernas de la tierra alumbrándose con antorchas copiaban las sagradas escrituras versículo por versículo y capítulo por capítulo así proseguía la obra y la palabra revelada de dios brillaba como oro puro pero sólo los que se empeñaban en esa obra podían discernir cuánto más pura radiante y bella era aquella luz por efecto de las grandes pruebas que sufrían ellos ángeles del cielo rodeaban a tan fieles servidores satanás había incitado a los sacerdotes y prelados papales a que sepultaran la palabra de verdad bajo los escombros del error la herejía y la superstición pero ella conservó de un modo maravilloso su pureza a través de todas las edades tenebrosas no llevaba la marca del hombre sino el sello de dios incansables han sido los esfuerzos del hombre por oscurecer la sencillez y claridad de las santas escrituras y por hacerlas contradecir su propio testimonio pero a semejanza del arca que flotó sobre las olas agitadas y profundas la palabra de dios supera las tormentas que amenazan con destruirla como las minas tienen ricas vetas de oro y plata oculta bajo las superficies de la tierra de manera que todo el que quiere hallar el preciado depósito debe forzosamente cavar para encontrarlo así también contienen las sagradas escrituras tesoros de verdad que sólo se revelan a quien los busca con sinceridad humildad y abnegación dios se había propuesto que la biblia fuese un libro de instrucción para toda la humanidad en la niñez en la juventud y en la edad adulta y que fuese estudiada en todo tiempo dio su palabra a los hombres como una revelación de sí mismo cada verdad que vamos descubriendo es una nueva revelación del carácter de su autor el estudio de las sagradas escrituras es el medio divinamente instituido para poner a los hombres en comunión más estrecha con su creador y para darles a conocer más claramente su voluntad es el medio de comunicación entre dios y el hombre si bien los valdenses consideraban el temor de dios como el principio de la sabiduría no dejaban de ver lo importante que es tratar con el mundo conocer a los hombres y llevar una vida activa para desarrollar la inteligencia y para despertar las percepciones de sus escuelas en las montañas enviaban algunos jóvenes a las instituciones de saber de las ciudades de francia e italia donde encontraban un campo más vasto para estudiar pensar y observar que el que encontraban en los alpes de su tierra los jóvenes así enviados estaban expuestos a las tentaciones presenciaban de cerca los vicios y tropezaban con los astutos agentes de satanás que les insinuaban las herejías más sutiles y los más peligrosos engaños pero habían recibido desde la niñez una sólida educación que los preparó convenientemente para hacer frente a todo esto en las escuelas a donde iban no debían intimar con nadie su ropa estaba confeccionada de tal modo que podía muy bien ocultar el mayor de sus tesoros los valiosos manuscritos de las sagradas escrituras estos que eran el fruto de meses y años de trabajo los llevaban consigo y siempre que podían hacerlo sin despertar sospecha ponían cautelosamente alguna porción de la biblia al alcance de aquellos cuyo corazón parecía dispuesto a recibir la verdad la juventud valdense era educada con tal objeto desde el regazo de la madre comprendía su obra y la desempeñaba con fidelidad en estas casas de estudios se ganaban conversos a la verdadera fe y con frecuencia se veía que sus principios permeaban toda la escuela con todo los dirigentes papales no podían encontrar ni aún apelando a miniciosas e investigación la fuente de lo que ellos llamaban herejía corruptora el espíritu de cristo es un espíritu misionero el primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al salvador tal era el espíritu de los cristianos valdenses comprendían que dios no requería de ellos tan sólo que conservaran la verdad en su pureza en sus propias iglesias sino que hicieran honor a la solemne responsabilidad de hacer que su luz iluminara a los que estaban en tinieblas con el gran poder de la palabra de dios procuraban destrozar el yugo que roma había impuesto los ministros valdenses eran educados como misioneros y a todos los que pensaban dedicarse al ministerio se les exigía primero que adquiriesen experiencia como evangelistas todos debían servir tres años en alguna tierra de misión antes de encargarse de alguna iglesia en la suya este servicio que desde el principio requería abnegación y sacrificio era una preparación adecuada para la vida que los pastores llevaban aquellos tiempos de prueba los jóvenes que eran ordenados al sagrado ministerio no veían en perspectiva ni riqueza ni gloria terrenales sino una vida de trabajo y peligro y quizás el martirio los misioneros salían de dos en dos como jesús se lo mandara a sus discípulos casi siempre se asociaba a un joven con un hombre de edad madura y experiencia que le servía de guía y de compañero y que se hacía responsable de su educación exigiéndose del joven que fuera sumiso a la enseñanza no andaban siempre juntos pero con frecuencia se reunían para orar y conferenciar y de este modo se fortalecía mutuamente en la fe dar a conocer el objeto de su misión hubiera bastado para asegurar su fracaso así que ocultaban cuidadosamente su verdadero carácter cada ministro sabía algún oficio o profesión y los misioneros llevaban a cabo su trabajo ocultándose bajo las apariencias de una vocación secular generalmente escogían el oficio de comerciantes o buhoneros traficaban en sedas joyas y en otros artículos que en aquellos tiempos no era fácil conseguir a no ser en distantes emporios y se les daba la bienvenida como comerciantes allí donde se les habría despreciado como misioneros constantemente elevaban su corazón a dios pidiéndole sabiduría para poder exhibir a las gentes un tesoro más valioso que el oro y que las joyas que vendían llevaban siempre ocultos ejemplares de la biblia entera o porciones de ella y siempre que se presentaba la oportunidad llamaban la atención de sus clientes a dichos manuscritos con frecuencia despertaban así el interés por la lectura de la palabra de dios y con gusto decaban algunas porciones de ella a los que deseaban tenerlas la obra de estos misioneros empezó al pie de sus montañas en las llanuras y valles que los rodeaban pero se extendió mucho más allá de esos límites descalzos y con ropa tosca y desgarrada por las asperezas del camino como la de su maestro pasaban por grandes ciudades y se internaban en lejanas tierras en todas partes esparcían la preciosa semilla a su paso se levantaban iglesias y la sangre de los mártires daba testimonio de la verdad el día de dios pondrá de manifiesto una rica cosecha de almas cegada por aquellos hombres fieles a escondidas y en silencio la palabra de dios se abría paso por la cristiandad y encontraba buena acogida en los hogares y en los corazones de los hombres para los valdenses las sagradas escrituras no eran simplemente un registro del trato que dios tuvo con los hombres en lo pasado y una revelación de las responsabilidades y deberes del presente sino una manifestación de los peligros y gloria del porvenir creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas y al estudiar la biblia con oración y lágrimas tanto más los impresionaba sus preciosas enseñanzas y la obligación que tenían de dar a conocer a otros sus verdades veían claramente revelado en las páginas sagradas el plan de la salvación y hallaban consuelo esperanza y paz creyendo en jesús a medida que la luz iluminaba su entendimiento y alegraba sus corazones deseaban con ansia ver derramarse sus rayos sobre aquellos que se hallaban en la oscuridad del error papal veían que muchos guiados por el papa y los sacerdotes se esforzaban en vano por obtener el perdón mediante las mortificaciones que imponían a sus cuerpos por el pecado de sus almas como se les enseñaba a confiar en sus buenas obras para obtener la salvación se fijaban siempre en sí mismos pensando continuamente en lo pecaminoso de su condición viéndose expuesto a la ira de dios afligiendo su cuerpo y su alma sin encontrar alivio así es como las doctrinas de roma tenían sujetas a las almas concienzudas millares abandonaban amigos y parientes y se pasaban la vida en las celdas de un convento trataban en vano de hallar paz para sus conciencias con repetidos ayunos y crueles azotes y vigilias postrados por largas horas sobre las losas frías y húmedas de sus tristes habitaciones con largas peregrinaciones con sacrificios humillantes y con horribles torturas agobiados por el sentido del pecado y perseguidos por el temor de la ira vengadora de dios muchos se sometían a padecimientos hasta que la naturaleza exhausta concluía por sucumbir y bajaban al sepulcro sin un rayo de luz o de esperanza los valdenses ansiaban compartir el pan de vida con estas almas hambrientas presentarles los mensajes de paz contenidos en las promesas de dios y enseñarles a cristo como su única esperanza de salvación tenían por falsa la doctrina de que las buenas obras pueden expiar la transgresión de la ley de dios la confianza que se deposita en el mérito humano hace perder de vista el amor infinito de cristo jesús murió en sacrificio por el hombre porque la raza caída no tiene en sí misma nada que pueda ser valer ante dios los méritos de un salvador crucificado y resucitado son el fundamento de la fe del cristiano el alma depende de cristo de una manera tan real y su unión con él debe ser tan estrecha como la de un miembro con el cuerpo o como la de un pámpano a la vida las enseñanzas las enseñanzas de los papas y de los sacerdotes habían inducido a los hombres a considerar el carácter de dios y aún el de cristo como austero tétrico y antipático se representaba al salvador tan desprovisto de compasión hacia los hombres caídos que eran necesarios invocar la mediación de los sacerdotes y de los santos aquellos cuya inteligencia había sido iluminada por la palabra de dios ansiaban mostrar a estas almas que jesús es un salvador compasivo y amante que con los brazos abiertos invita a que vayan a él todos los cargados de pecados cuidados y cansancio anhelaban derribar los obstáculos que satanás había ido amontonando para impedir a los hombres que viesen las promesas y fueran directamente a dios para confesar sus pecados y obtener perdón y paz los misioneros valdenses se empeñaban en descubrir a los espíritus investigadores las preciosas verdades del evangelio y con muchas precauciones les presentaban porciones de las santas escrituras esmeradamente escritas su mayor gozo era infundir esperanza a las almas sinceras y agobiadas por el peso del pecado que no podían ver en dios más que un juez justiciero y vengativo con voz temblorosa y lágrimas en los ojos y muchas veces hincados de enojos presentaban a sus hermanos las preciosas promesas que revelaban la única esperanza del pecador de este modo la luz de la verdad penetraba en muchas mentes oscurecidas disipando las nubes de tristeza hasta que el sol de justicia brillaba en el corazón impartiendo salud con sus rayos frecuentemente leían una y otra vez algunas partes de las sagradas escrituras a petición del que escuchaba que quería asegurarse de que había oído bien lo que se deseaba en forma especial era la repetición de estas palabras la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado primera de juan 1 7 como moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna juan capítulo 3 verso 14 al 15 muchos no se dejaban engañar por los acertos de roma comprendían la nulidad de la mediación de hombres o ángeles en favor del pecador cuando la aurora de la luz verdadera alumbraba su entendimiento exclamaban con alboroso cristo es mi sacerdote su sangre es mi sacrificio su altar es mi confesionario confiaban plenamente en los méritos de jesús y repetían las palabras sin fe es imposible agradar a dios hebreos 11 6 porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos hechos capítulo 4 verso 12 la seguridad del amor del salvador era cosa que muchas de estas pobres almas agitadas por los vientos de la tempestad no podían concebir tan grande era el alivio que les traía tan inmensa la profusión de luz que sobre ellos derramaba que se creían arrebatados al cielo con plena confianza ponían su mano en la de cristo sus pies se asentaban sobre la roca de los siglos perdían todo temor a la muerte ya podían ambicionar la cárcel y la hoguera si por su medio podían honrar el nombre de su redentor en lugares secretos la palabra de dios era así sacada a la luz y leída a veces a una sola alma y en ocasiones a algún pequeño grupo que deseaba con ansias la luz y la verdad con frecuencia se pasaba toda la noche de esta manera tan grandes eran el asombro y la admiración de los que escuchaban que el mensajero de la misericordia con no poca frecuencia se veía obligado a suspender la lectura hasta que el entendimiento pudiera comprender las nuevas de la salvación a menudo se proferían palabras como estas aceptará dios en verdad mi ofrenda me mirará con ternura me perdonará la respuesta que se les leía era venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar mateo 11 28 la fe se aferraba de las promesas y se oía esta alegre respuesta ya no habrá que hacer más peregrinaciones ni viajes penosos a los santuarios puedo acudir a jesús tal como soy pecador e impío seguro de que no desechará la oración de arrepentimiento los pecados te son perdonados los míos si aún los míos pueden ser perdonados un raudal de santo gozo llenaba el corazón y el nombre de jesús era ensalzado con alabanza y acción de gracias esas almas felices volvían a sus hogares a derramar luz para contar a otros lo mejor que podían lo que habían experimentado y cómo habían encontrado el verdadero camino había un poder extraño y solemne en las palabras de las santas escrituras que hablaba directamente al corazón de aquellos que anhelaban la verdad era la voz de dios que llevaba el convencimiento a los que oían el mensajero de la verdad proseguía su camino pero su apariencia humilde su sinceridad su formalidad y su fervor profundo se prestaban a frecuentes observaciones en muchas ocasiones sus oyentes no le preguntaban de dónde venían ni a dónde iba tan embargados se hallaban al principio por la sorpresa y después por la gratitud y el gozo que no se les ocurría hacerle preguntas cuando le habían instado a que los acompañara a sus casas les había contestado que debía primero ir a visitar las ovejas perdidas del rebaño sería un ángel del cielo se preguntaban en muchas ocasiones no se volvía a ver al mensajero de la verdad se había marchado a otras tierras o su vida se consumía en algún calabozo desconocido o quizás sus huesos blanqueaban en el sitio mismo donde había muerto dando testimonio de la verdad pero las palabras que había pronunciado no podían desvanecerse hacían su obra en el corazón de los hombres y sólo en el día del juicio se conocerán plenamente sus maravillosos resultados los misioneros valdenses invadían el reino de satanás y los poderes de las tinieblas se sintieron incitados a mayor vigilancia cada esfuerzo que se hacía para que la verdad avanzara era observado por el príncipe del mal y éste atizaba los temores de sus agentes los dirigentes papales veían peligrar su causa debido a los trabajos de estos humildes caminantes si permitían que la luz de la verdad brillara sin impedimento disiparía las densas nieblas del error que envolvían a la gente guiaría a los espíritus de los hombres únicamente hacia dios y destruiría al fin la supremacía de roma la misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la iglesia primitiva era un testimonio constante contra la apostasía de roma y por lo tanto despertaba el odio y la persecución más implacables además su negativa a entregar las escrituras era una ofensa que roma no podía tolerar determinó raerlos de la superficie de la tierra entonces empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de dios en sus hogares de las montañas los inquisidores los seguían de cerca y la escena del inocente abel cayendo ante el asesino caí se repitió con frecuencia una y otra vez fueron asolados sus feraces campos destruidas sus habitaciones y sus capillas de modo que de lo que había sido campos florecientes y hogares de cristianos sencillos y laboriosos no quedaba más que un desierto como la fiera que se enfurece más y más al probar la sangre así se enardecía la hazaña de los siervos del papa con los sufrimientos de sus víctimas a muchos de estos testigos de la fe pura se les perseguía por las montañas y se les cazaba por los valles donde estaban escondidos entre bosques espesos y cumbres roqueñas ningún cargo se le podía hacer al carácter moral de esta gente proscrita sus mismos enemigos la tenían por gente pacífica sosegada y piadosa su gran crimen consistía en que no querían adorar a dios conforme a la voluntad del papa y por este crimen se les infligía todos los ultrajes humillaciones y torturas que los hombres o los demonios pudieran inventar una vez que roma resolvió exterminar la sexta odiada el papa expidió una bula en que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza no se los acusaba de holgazanes ni de deshonestos ni de desordenados pero se declaró que tenían una apariencia de piedad y santidad que seducía a las ovejas del verdadero rebaño por lo tanto el papa ordenó que si los miembros de esa maliciosa y abominable sexta de malignos se negaban a adjurar fueran aplastados como serpientes venenosas esperaba este altivo potentado tener que hacer frente otra vez a estas palabras sabía que estaban registradas en los libros del cielo para enfrentarlo en el día del juicio de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis mateo 25 40 en aquella bula se convocaba a todos los miembros de la iglesia a participar en una cruzada contra los herejes como incentivo para persuadirlos a que tomaran parte en tan despiadada empresa absolvía de toda pena o sanción eclesiástica tanto general como particular a todos los que se unieran a la cruzada quedando de hecho libres de cualquier juramento que hubieran prestado declaraba legítimos sus títulos sobre cualquier propiedad que hubieran adquirido ilegalmente y prometía la remisión de todos sus pecados a aquellos que mataran a cualquier hereje anulaba todo contrato hecho en favor de los valdenses ordenaba a los criados de estos que los abandonasen prohibía a todos que les prestasen ayuda de ningún tipo y los autorizaba para tomar posesión de sus propiedades este documento muestra a las claras que espíritu satánico obraba detrás del escenario es el ruido del dragón y no la voz de cristo lo que en él se dejaba oír los jefes papales no quisieron conformar su carácter con el gran modelo dado en la ley de dios sino que levantaron modelo a su gusto y determinaron obligar a todos a ajustarse a este porque así lo había dispuesto roma se perpetraron las más horribles tragedias los sacerdotes y papas corrompidos y blasfemos hacían la obra que satanás les había encomendado no había cabida para la misericordia en sus corazones el mismo espíritu que había crucificado a cristo y matado a los apóstoles el mismo que había movido al sanguinario nerón contra los fieles de su tiempo estaba empeñado en exterminar a aquellos que eran amados de dios las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de dios fueron soportadas por ella con una paciencia y constancia que honraban a su redentor no obstante las cruzadas lanzadas contra ellos y las humanas matanzas a que fueron entregados siguieron enviando a sus misioneros a diseminar la preciosa verdad fueron perseguidos hasta la muerte y con todo su sangre regó la semilla sembrada que no dejó de dar fruto de esta manera los valdenses dieron testimonio de dios siglos antes del nacimiento de lutero esparcidos por muchas tierras arrojaron la semilla de la reforma que brotó en tiempo de wycliffe se desarrolló y echó raíces en días de lutero para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuantos estén listos para sufrirlo todo por causa de la palabra de dios y del testimonio de jesucristo apocalipsis 1 9